Música Ya no tendrás que decirme, que me vaya de tu lado Que soy estorbo en tu vida, y que me debo marchar Música Ya no quiero explicación, no No tendrás que decir nada, para buen entendedor Con pocas palabras basta Vete y pregona por el mundo, que yo soy un vagabundo Que no merezco tu amor Cuéntale la historia a tu manera, puedes hacer lo que quieras, porque lo nuestro acabo Música Música Ya no quiero explicación, no tendrás que decir nada Para buen entendedor, con pocas palabras basta Para buen entendedor, con pocas palabras basta Ya no tendrás que decirme, que me vaya de tu lado Que soy estorbo en tu vida, que todo se ha terminado Para buen entendedor, con pocas palabras basta Yo no quiero que malinterpretes, lo que aquí yo estoy cantando Lágrimas me van bajando, sentimiento profundo, color del corazón Para buen entendedor, con pocas palabras basta Y esperaré, a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mires, del mismo color Para buen entendedor, con pocas palabras basta Pasión, autora de mis acciones, por ti vivo, sufro y muero Y hasta en llanto desespero, cuando hieres mis razones Para buen entendedor, con pocas palabras basta Música 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 Para buen entendedor, con pocas palabras basta Porque se muere de amor, cuando se quiere de veras Y más cuando la pasión construye en unos quimeras Que mueven el corazón Para buen entendedor, con pocas palabras basta Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas Pero no me dará vergüenza, si este amor por tu culpa fracasa Para buen entendedor, con pocas palabras basta Vete entregona por ahí, todito lo que tú quieras Vete cuenta tu manera, que lo nuestro se acabó Para buen entendedor, con pocas palabras basta Música Con pocas palabras basta Ya todo se acabó Con pocas palabras basta La escenografía de tristeza que inundas mi corazón Con pocas palabras basta Lo digo porque quiero, es que tengo la razón Con pocas palabras basta Se acabó, lo nuestro está muerto Con pocas palabras basta Nada tienes que decir, recuerdo no quiero Con pocas palabras basta Música 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 Música